Muchas veces durante la consulta los papis me preguntan Doctora, ¿cómo puedo evitar que los dientes le salgan chiquitos a mi hijito? Doctora, ¿por qué le salieron los dientes así a mi hijo si nadie en la familia los tiene así? Doctora, ¿cómo saber si mi hijito necesita usar brackets? Doctora, mi hijito tiene 5 años, ¿ya le puedo colocar brackets? Soy la doctora María Briceño y hoy hablaremos sobre ortodoncia de niños. Tenemos que tener en cuenta que para que esto suceda existen muchos factores. Primero, malos hábitos. Chuparse el dedo o usar el chupón pasados los 5 años puede causar esto. Para quitar o evitar este problema, usaremos algunos aparatos y junto con otros especialistas, por ejemplo el psicólogo, lograremos eliminar o erradicar este mal hábito. En el caso de los niños que respiran por la boca o tienen respiración bucal, tiene que pasar primero una evaluación por un otorrino laringólogo, el cual va a determinar el motivo de su respiración bucal. 2. Dieta. La dieta de nuestros abuelos y padres no es la misma que tenemos nosotros o la que tienen nuestros hijos. Los huesos maxilares crecen con la masticación. Si tu nene come aplastadito o demasiado blando, sus huesos maxilares no se desarrollarán bien. Y ya sabemos lo que le va a pasar. 3. Pérdida prematura de dientes de leche. Recuerden el video anterior, si no lo recuerdan pueden ver aquí. En este video expliqué sobre la importancia de los dientes de leche. Los dientes de leche guardan el espacio que va a pertenecer a los dientes permanentes. Si tu nano tiene caries muy amplias en los dientes de leche, esos dientes de leche poco a poco van perdiendo su tamaño, y por lo tanto dejan de borrar el espacio para los dientes permanentes. Y agregando a esto, cuando se quita o se saca un diente de leche por una caries muy amplia, el espacio que queda puede ser ocupado por los dientes que están hacia atrás y posterior a este diente. ¿Qué pasa? Estos dientes se inclinan y migran, se mueven hacia el espacio que dejó el diente de leche. ¿Cómo podemos evitar esto? Muy fácil papis, con un buen mantenedor de espacio. 4. Herencia. No todos somos iguales, y nuestros dientes tampoco lo son. Nosotros heredamos muchas características de nuestros padres, entre ellas el tamaño de los dientes. Puede pasar que mamá tenga dientes muy pequeños y papá los tenga muy grandes. No sabemos exactamente cuál nos tocará a nosotros. Por eso es muy importante que desarrollemos los maxilares con la masticación. Cuando estos se desarrollen, este problema de espacio no se va a ver afectado con el tamaño de los dientes. Con más pequeños el niño o el paciente, mucho más fácil será el tratamiento. La ortodoncia interceptiva, la que se realiza en niños que tienen dientes de leche o que están cambiando estos dientes de leche, va a ayudar a minimizar el tratamiento de ortodoncia en un futuro, es decir, cuando sea adulto. A evitar problemas que sean mucho más severos y a causar o a generar cambios que no se pueden realizar cuando ya el niño ha terminado su crecimiento. Se pueden usar aparatos fijos y removibles. Todo depende de la edad en la que fue encontrado el problema. Más o menos va a durar aproximadamente 12 meses el tratamiento. Depende de la edad del niño y de cuán severo o sencillo es el caso de malocluseo. Papis, todo se encuentra en sus manos. Lleven a sus niños a consulta al dentista cada 6 meses. Cepíllense la boca y cepíllenselas a ellos. Un senilo dental. Recuerden, los hábitos se heredan. Si tu enano ve que tú te cepillas la boca y luego se la cepillas a él, va a ser mucho más fácil que cuando sean grandes ellos lo hagan. Lo mejor es prevenir. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana donde estaremos hablando sobre gingivitis y periodontitis. ¿Será lo mismo? ¿Y qué es el sarro? Lo sabrán la próxima semana. No se olviden suscribirse al canal aquí, ver toda la programación de Consultas 360 aquí y el video anterior lo pueden ver aquí. Nos vemos. ¡Chau!